Mi corazón me contempla tanto en los que te ves Y no lo puedo ya olvidar En tantos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Sus empleos, estas cosas que quiero compartir Sus ojos, y en la cruz al vivir Que me encanta y la lleva en tu historia Que cuando no me alombre más Que en mi alma trae una fortuna Por tantas vidas que me das Que quiero, que quiero Se oye mi bello Se oye mi amor que me asesió La castigua, la castigua, te siento lo mismo La castigua, la castigua, te siento lo mismo La castigua, la castigua, te siento lo mismo